Viene Vargas, gol de Chile, que fácil que es el fútbol, que fácil que es el fútbol cuando se sabe que hacer con la pelota. Vargas el tercero. Otra velocidad Chile, otra cosa, equipo serio, determinante, tres pases y ya está atacando. Y si Paraguay no reacciona se está exponiendo a un papelón. Señores, ese es el final del partido, goleo ganó Chile, Chile 3, Paraguay 0. Este Paraguay, el riesgo de un papelón en la Copa América. Chile ha sido un equipo muy práctico, Chile ha sido un equipo certero y conste que tuvo más situaciones como para terminar el partido con una ventaja mayor que este 3 a 0. Es un golpe muy duro, 3 a 0 que desnuda la realidad, muestra la realidad de las dos selecciones, principalmente de la nuestra. Porque hoy en tres pases, en tres toques, cuatro como máximo, Chile mostró todas las falencias que tiene la selección paraguaya. Es un equipo mediocre defensivamente y está en el mismo estatus ofensivamente. Porque en todo el primer tiempo, manejando la pelota en el 0 a 0, en el 1 a 0, en el 2 a 0, fue un equipo incapaz de resolver una acción. Fue una selección incapaz de patear al arco, fue una selección incapaz de tirar un buen centro y fue una selección que se convirtió en espectador en cada avance de Chile. Y en el arranque del segundo tiempo, Chile llevó a un tercer tanto para sentenciar el resultado en cuatro toques. Cuatro toques fueron necesarios para pasar del centro a que Vargas defina a la cabecera del área chica. Rápido, práctico, resolutivo, natural y hasta, podemos decir, exquisito lo que hará realizado el seleccionado chileno. ¿Para qué está Paraguay en la Copa América? Este Paraguay, el riesgo de un papelón en la Copa América. Este Paraguay, ni para superar la fase de grupos. Este Paraguay, para llegar a la tercera fecha ya eliminado. Este Paraguay, sin ni siquiera la invitación a soñar o a esperar de la fortuna. Así que, lo que vimos contra Perú, lo que vimos hoy y lo que veremos contra Panamá, no va a ser para anhelar algo en la Copa América. No, la Copa América será la continuidad de una búsqueda de salida urgente de la pobreza futbolística que tenemos. ¿Cuánta envidia a Alexis Sánchez? Nadie va a discutir la calidad o el estatus de ídolo que tiene y puede pegarse a sus 35 años de jugar con esa chapa. Pero no, actúa como líder, como referente, juega con una categoría imponente. Cualidades, características que no hay en ningún jugador de la selección paraguaya. En ninguno. Por eso es un equipo de individualidades, por eso es un conjunto de individualidades. Lo de hoy hasta rosa lo ridículo de la selección paraguaya. Un equipo que, en este partido, mostró todo lo que es incapaz de hacer. Paraguay fue un equipo que, en el primer periodo, invitado por Chile, nos remató una vez al arco. Eso es incapacidad técnica, no es temor. Es una consecuencia de lo incapaz que es esta selección. Un abanico desconcierto. Dañado moralmente, ya atacando por inercia o por vergüenza. Hoy se reflejó la pobreza defensiva que tiene este equipo. Pero sacar algo bueno de este partido, nada. Es mostrar lo pobre, lo ridículo que es la selección paraguaya jugando. Cuando enfrente tuvo a un rival que tiene muchas dificultades, pero que en lo práctico que fue, invitado, regalado por su adversario, un paseo. Hoy lo de Chile fue un paseo. Fue un placer ante su gente. Quizás no tenga mucho futuro en la Copa América, pero hoy fue un gusto. Por eso, destacar a Alexis Sánchez, por eso, destacar a Vargas. Que con los años que tienen encima, juegan como líderes. Como líderes que son, no con la chapa de ídolo. Juegan para su selección, piensan más en su selección que en algo individual. Y hasta pueden hacerlo con la trayectoria que tienen ambos. Entre Chile y Paraguay, además de la eficacia, la facilidad con la que puede atacar la selección chilena, es la calidad resolutiva que tienen jugadores como Alexis Sánchez y como Eduardo Vargas. En un pase, en una gambeta, en un movimiento, en un toque. Te resuelven una circunstancia, una situación. Y eso no solo de la jugada, sino que también del juego. Con una aparición es necesaria para cambiar toda la historia. Y eso no tiene Paraguay.